La hermana nos cuenta que están cocinando aquí en vivo una sopita de pescado, de karachi. Estos pescados, todo esto los hermanos van a cocinar. Este almuerzo está inmenso, está gigante, ¡guau! Se ve delicioso. ¡San Cajahuila! ¡Chiraya grande! ¡Chiraya turística! Así de esa manera, los de la central agraria esta. Les presento a la artesanías de Tordora, en el municipio de Guatajata. ¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al municipio de Guatajata. ¿Qué tal? Les presento este hermoso municipio. Este municipio se encuentra en la provincia de Humasuyos, del departamento de La Paz, Bolivia. Hoy amigos, estaremos participando de la decimasexta versión de la Feria del Pescado del municipio de Guatajata. Vayamos a conocer este hermoso municipio que se encuentra en las orillas del lago Titicaca. Llegamos a la plaza principal. ¿Qué tal? Les presento. Llegamos a la Feria del Pescado del municipio de Guatajata. Vayamos a conocer esta Feria Gastronómica del Pescado. ¿Qué tipo de gastronomía encontramos en esta Feria de Guatajata? Primero llegamos al sector Guatia de Pescado, más conocido como Api. ¡Guau! Vean amigos, ¿qué tal? Impresionante. Estos pescados, todo esto los hermanos van a cocinar. Nos encontramos con la tía Bonifácia. ¿Qué tipo de gastronomía está escribiendo? Ahí tenemos un tipo de pescado que es ispi, maori, tejere, todo esto los hermanos van a cocinar un pescado, también el carachi, aquí es donde los hermanos van a cocinar estos pescados. Ahora nos encontramos con la hermanita Juana Rodríguez, la hermanita está ya calentando las piedras para el pescado. La hermanita me dice que estas piedras deben calentar aproximadamente unas media hora, 30 minutos. ¿De cómo yo puedo saber si las piedras ya están calientes? ¿A qué? Con la saliva. ¿Ah, con la saliva? Esta piedra no es cualquier piedra, porque vamos a escoger a los jesos y los ríos para que aguanten el fuego. ¿Qué tipo de piedras, tío, se necesita para hacer el api? Es una piedra medio áspera. No es esa piedra así, es un aguante, revienta. Arrevienta. Este es macho. Este es piedra macho. ¡Wow! La piedra hembra revienta. Bueno, ya está caliente las piedras. Ahora los hermanos van a poner ya los pescados. Van a hacer ya guaja. La piedra hembra revienta. La piedra hembra revienta. Y es así como se hace el procedimiento de la guatia. Vamos a esperar aproximadamente 30 minutos. ¿Uno es así, hermanas? Les presento esto es lo que se ha cocinado hace instantes. Este platito tiene su pejeré, tiene su ispi, también tiene su papa postre. Ispi. ¡Wow! Delicioso, muy rico, muy rico. Papita. ¿Qué tal este pejeré? ¡Wow! A ver, probemos. Muy rico, muy rico. Muy rico, muy rico. El plato papi desde Guadalajara. Hayaya, kuriaka, kamisaki. Ahí están. Vemos una variedad de ropas. También hay artesanías. También hay artesanías en esta feria. Sigamos recorriendo, hermanos. Ahora nos encontramos en el sector de pescados al horno y también de sopa de pescados. Ahora nos encontramos con la hermana Dora. Ella es guatahateña. La hermana está cocinando en vivo. ¡Wow! Kamisaki kuriaka. Kuriaka kus payasca. Ah, guayaka, no la que payasca. Guayaka. Guayaka. Carachi, guayaka. Horno, paya, paracu, horno. Ah, ya. Trucha horno. También. ¡Wow! La hermana nos cuenta que están cocinando aquí en vivo una sopita de pescado, de carachi. Y también ellos están cocinando trucha al horno. ¿Qué te salió? Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Ahí está nuestra trucha al horno. Se ve delicioso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Muchas gracias! Ya llegó nuestra trucha al horno. Gastronomía de Guatahata desde la feria de pescado. Este platito va acompañado con papa, lechuga, oca, postre y suyajua. Y no podría faltar aquí un pescado. Una trucha. ¿Qué tal? Probesito, amigos. Este es un manjar. Delicioso. ¿Postre? Bueno, mandamos un gran saludo al hermano Guillermo, uno de los fieles seguidores al canal, Jaya y hermano Guillermo. Ahora nos encontramos con los hermanos de Chilaya turística. Los hermanos van a ser un Aptapi comunitario. Ahí está el hermano, está haciendo la respectiva guarhata, ¿no? Se llama esto así. Sí. 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 Nos encontramos con los hermanos de Chilaya Chico, quienes también están compartiendo un delicioso almuerzo comunitario. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Este almuerzo está inmenso, está gigante. ¡Wow! Así son nuestras gastronomías que aún se practican en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Ahora vamos a degustar la gastronomía del municipio de Guatajata. A ver qué tipo de alimentos encontramos en este Aptapi comunitario. Aquí tenemos maíz, chuños, también hay habas, tuntas. Acaban de darnos un platito de pollo. Gastronomía también de Guatajata. Me encuentro con la autoridad Ignacio Oroquipa, el hermano es autoridad de la comunidad Chilaya turística. Algo interesante que hemos podido ver en este almuerzo comunitario es que los hermanos de la comunidad hacen el intercambio de platos. Cada hermano cocina un plato y invita a todos. ¡Wow! No hay un plato... No hay un plato... ...como que hay un plato. Lo he hecho sinfr turistas en el sector de Laguna. Aquí había un plato de milagros para el territorio, y el que había buscado era un plato. Lo que había buscado era un plato para los caminos. Todo lo que había buscado era un plato. Tenemos rego de prescripción, para el servicio, para la charla, para el fiesto, para el gabano... Ahí está el hermano Rubén. Hermano, ¿cuántos platos ya recibió? Ahorita, cariño de la familia, de la comunidad de Chile Turístico, ya tengo ya cinco platos. ¿Cinco platos? Mira, guau, a ver, ¿qué platitos tenemos por acá? Aquí tengo trucha con frispi, así un saizé, un de quesito, otro queso con saizé, mixto. ¿Va a poder acabar todo esto? No. ¿Tiene que acabar? Usted tendría que ayudarme, señor periodista. Ah, bueno, bueno, vamos a ayudar al hermano. Se dedica a carlos, ¿no? Sí, ¿no? Interesante estas costumbres. ¿Qué les parecen? Una variedad de platos. Guau, así se come en nuestras comunidades. Hasta acá después. Bueno, esto significa que toda esta comida pues no debe sobrar. Se va a llevar ya cada uno de las autoridades hermanos de la comunidad. Es así como se ha realizado el almuerzo comunitario, el apjapi, donde todos los hermanos de la comunidad han compartido estos deliciosos alimentos. Ahora hacen el respectivo agradecimiento a todos los pachas, a todas las illas, por estos alimentos. Todo este alimento los hermanos van a repartirse entre sí, pues no debe quedar, ¿no? Ellos no botan estos alimentos, sino se lo llevan cada uno de los hermanos de la comunidad. Sigamos conociendo más de nuestra gastronomía de aquí de Guatajata. Bueno, nos encontramos justamente en el sector, en el sector de los frescos, deliciosos quizás. Me acompaña la hermana Maruja, ella vino desde Huarina. Ahí está la hermanita sirviendo una sopita de Kisa, una sopita de Moco Chinchi. Ahí está, ¿qué tal amigos? Después de haber degustado unas ricas truchas, unas truchas al horno, ahora pues vamos a acompañar con un delicioso sopita de Moco Chinchi. Delicioso, delicioso. Sigamos recorriendo esta feria gastronómica del pescado de Guatajata. Ahora nos encontramos en el sector de las artesanías en barro, en arcilla. Me acompaña el hermano Spencer. El hermano vino desde Cochabamba. Hermano, ¿qué es lo que trajo a esta feria de Guatajata? ¿El precio de estos platos hermano? A 20 bolivianos. Muy bonito, muy bonito. 20 bolivianos cuesta este platito. Y por este lado tenemos ya las más finitas, ¿no? En arcilla, estos son para leñas y estos ya son para gas. Para gas y también para leña. También es para leña, tiene doble función. Hay calderas, todos sus tipos. Muy bonito esta caldera, amigos. ¿Qué les parece? Muy bonito el precio de esta caldera, hermano. Está a 75. También hay ollas de distintos tamaños. Sigamos recorriendo esta feria. Nos encontramos con la hermana Reina. Ella vino desde Provincia de los Andes, de Palcoco. La hermanita es experta en elaborar estas artesanías, estas alcancías. Por acá tenemos un conejo. Hermanita, ¿el precio de este conejo? 22. 22 bolivianos. Por acá también hay un chanchito. Unas palomas. Por acá unos albins. Ahora me encuentro en el sector de artesanías en Totora. Me acompaña el hermano René. El hermano aquí está exponiendo artesanías en Totora. Camisaje y hilata René. Una variedad de artesanías está exponiendo el hermano René en esta feria. Como podemos ver, aquí tenemos una balsa. ¡Wow! Con su adorno. Muy bonito. Otra balsa, pero con reloj. Esto, muy bonito para poner en la pared. Esto es un frutero. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece? Muy bonito. El precio, hermano, de este frutero. 150 bolivianos, cuesta. Y algo que me llamó la atención fue esta balsa. ¡Wow! Es grande y tiene un impresionante diseño. Les presento artesanías en Totora del municipio de Guatajara. La presidencial, el concurso de danzas de las diferentes comunidades. El precio está costando los 650 bolivianos. Para promover acá. Porque Guatajara tiene un mes. Sigamos conociendo más artesanías en Totora. Me encuentro con la hermana Cristina. La hermanita vino desde Isla Kewaya. La hermanita trajo impresionantes artesanías. Me encantó. ¡Wow! Esto es un parihuana. Es un flamenco. También hay sombreros de Totora. Llamas. Más pequeñas. También hay unos patos. ¿El precio del flamenco día? 35. 35 bolivianos. Muy bonito estas artesanías. Hayayaquipan, cuya acá Cristina, desde Isla Kewaya. De Aysi. De Aysi. De Aysi. Cuatajata es uno de los municipios turísticos que se encuentra en el lago Titicaca. Ofrece una variedad de juegos acuáticos, como podemos ver en las imágenes. Botes, lanchas, globos flotantes, balsas de Totora. En las cuales ustedes pueden disfrutar en familia con los amigos. En otra oportunidad vamos a estar visitando en detalle este municipio. Estaremos conociendo los distintos lugares atractivos que tiene. Bueno, nosotros sigamos conociendo más de Guatajata. ¿Qué les ha parecido? Muy bonito nuestras costumbres y tradiciones que aún se practican en nuestras comunidades. Después de todo esto, ahora lo que vamos a presenciar, vamos a disfrutar de nuestras danzas autóctonas y músicas autóctonas. Que aún también se practican en nuestras comunidades. Los aplausos. Ahí están los niños platilleros con sus tarcas. A vernos y vamos con un fuerte aplauso. Para que nos interprete la tarqueada. Qué lindo. Ahí tenemos la danza tarqueada donde dice pedimos oración por los muertos de 2003. Ahí está la danza tarqueada de la comunidad Zoncachechico. Así de esa manera se están presentando los de la comunidad Zoncachechico. La danza tarqueada, señoras y señores. Así de esa manera nuestro municipio de Guatajata en este día, en este décimo sexto feria del pescado. El prado de la comunidad Zoncachechico. Hoy en día está terminando los que nos están presentando, y ahora tenemos que compartir con nosotros el Congreso de la comunidad Zoncachechico. Ya tenemos que compartir con nosotros sus tarqueada. Hoy en día tenemos que tomar un poco de los que nos están presentando. Omasuyos, el secretario ejecutivo de la provincia, Omasuyos, Ovidio Mamani, que lindo en esta tarde está junto con nosotros. Secretario General de los Ponchos Rojos, Ucamahua, Zapamara, Satoxta, Anahá, Iguazanakea. Muy bien, mientras observamos la presentación de la danza tarqueada, vamos a anunciar que la siguiente comunidad a presentarse es Tajara Subañaca, con la danza moseñada. Y para ello, por favor, voy a regar que se acomoden ya a la puerta de ingreso para su presentación. Una vez más, vamos a comunicar a la comunidad de Tajara Subañaca, con la danza moseñada para la presentación. Por lo tanto, ya deben estar listos a la puerta de ingreso. Debe mover su vehículo para que salga otra movilidad. Por favor, puede recorrer ese vehículo. Ya estamos viviendo, estamos ya en las vísperas de todo lo santo. Qué alegría a nuestras autoridades. Ahí tenemos la presencia de nuestra querida autoridad también, Andrés Quispe, desde la provincia de Umasuyos, de la capital de Achacachi, ha llegado para poder bailar. Se llama Larama, dice. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos mariscales, Antonio José, Sucre, aquí está presente con la danza Leke Leke. Recibamos con un fuerte aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Por favor. Mira, Leke Leke. Cacho Leke Leke. No, 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 no. Lo voy a poner aquí, Chetanay. Mientras presentamos la danza Leke Leke, tenemos un aviso social, por favor. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Ahí tenemos el saludo de los Leke Lekes. La compañía de Parqueada, la música de Parqueada, el municipio de Parqueada. ¡Los aplausos! ¡Qué alegría! Estos son los jóvenes que van motivando una alegría para que nosotros estemos muy alegres. Haritanani, comunidad Tajara Chico, Zampollada. Estaba bonito la danza de lequeletes, de verdad. Son la creatividad de los jóvenes. Cada joven piensa, analiza, dice de qué manera podemos crear una danza en este día. En esta época creo que el ejelaje ya no está a las orillas del lago Titicap, sino que ya van avanzando a la parte de arriba, al río, a la altura. ¡Agradecemos a los jóvenes! ¡Internacional Central Cocáñe! De verdad, queridos hermanos, estas son las danzas autóctonas que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras regiones. También tiene sus épocas. Ahí está la comunidad Tajara-Zuañaca. ¡Qué lindo! Esa es la alegría. ¡Eso! ¡Son las autoridades! ¡Qué lindo! ¡Son las autoridades! ¡Qué lindo! ¡Son las autoridades! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! 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 En la comunidad Tajara Subañaca tenemos autoridades secretarias generales y también tenemos secret... ...autoridades secretarias generales de la comunidad Tajara Subañac... ...debe alistarse la central agraria centro... ...sibiris de Italaqui... ...y la naca puyacanaca... ...y la naca justicia... ...y la naca justicia... ...y la naca de La Intermorte... ...y la naca y las autoridades artistas de formatting... ...y la naca y Letra Izu... ...en la naca... ...y la naca... ...y la naca... ...y la naca... Y están bailando con toda esa alegría Y también acá el público presente Felicidades a cada uno de ustedes Por la presencia en nuestro municipio de Guatajata Para esta décima sexta versión de la Feria del Pescado Como verán ustedes, acá tenemos una variedad Los funcionarios del municipio de Guatajata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y a San Cajavira! A San Cajavira ¡Hermanos de San Cajavira! central, lado oeste muy bien, acá tenemos la presentación de San Cajahuila, Chiraya Grande, Chiraya Turística así de esa manera, los de la central agraria está haciendo su presentación todos debidamente uniformados Tukamaba, Tukrisa, Acatuno Santo y Azacán Jaraquivo Tukamaba, 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 Tukamaba así de esa manera, estamos observando todo aquello ¡Pero no, adelante! muy bien, así de esa manera los de la central agraria están haciendo su presentación señores de la Feria del Pescado como verán ustedes así estamos observando en esta tarde, en esta tarde calurosa para nuestro municipio Giratahuman Kiwa en esta tarde, en esta tarde, en esta tarde en esta tarde, en esta tarde, en esta tarde, en esta tarde la Autoridad Nacaballi suma en esta tarde los de Tukamata en esta tarde, los de Ciedzglía la comunidad del departamento del Jetztayohapi Chilaya Turística forgiven principio 3 de la tarde Gracias, hermano. Gracias, hermano, profesor. Gracias. Muy bien. Enseguida vamos a seguir a la danza sicuros de Italaque. Así, de esa manera, estamos observando esta presentación. Así nosotros practicamos nuestras costumbres en Todos Santos. Después de ello, después de hacer esta presentación, como verán ustedes, tenemos ya muchas más presentaciones. Estará la danza morseñada a cargo de la Unión Educativa. Gracias, gracias. 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 Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta participación. Gracias. 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 Comunidad Tajara Grande Gil. ¿Qué alegría? Qué emoción. Así se baila. un buen día eje. no se Owl brujando la creación. una gran gastaria. sanctions. el marco deedia. el marco de laeja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De esta manera estamos viviendo en esta tarde las demostraciones de las danzas de las diferentes comunidades. Gracias, gracias, muchísimas gracias a la Banda Real Amistad. Ahora sí, tenemos la otra danza, la otra danza de la Unidad Educativa Guatatata Secutario. ¡Gracias! 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 a ver eso les aplauso señoras y señores a nuestros hermanos de centro Chilaya a nuestros hermanos de centro Chilaya a la presentación de la danza tarqueada muy bien así de esa manera los despedimos con un fuerte aplauso señoras y señores ahora tenemos la presencia de la comunidad marca Arasaña esta tarde en esta 16 versión de la feria del pescado muy bien ahí tenemos el saludo correspondiente cuéntenos aplauso señoras y señores municipio de Guatajata compone de 10 comunidades más uno marca Arasaña en total tenemos 11 comunidades cada comunidad tiene sus proyectos productivos cada comunidad para el progreso de nuestro municipio de Guatajata así año tras año hace 16 años tenemos la pues así de esa manera cada municipio que se encuentre en las orillas de la gotiticaca están ofertando los paquetes turísticos para que vayan a potenciar este tipo de ferias que es muy importante para el desarrollo de cada municipio felicidades a cada uno de ustedes diferentes productos se han venido a servir los diferentes platos típicos de nuestro municipio así de esa manera nosotros estamos observando la presentación de las danzas y es así amigos y amigas como concluye este video que les ha parecido hoy hemos visitado el municipio de Guatajata que se encuentra en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz Bolivia hemos presenciado la feria gastronómica del pescado también hemos podido disfrutar las danzas autóctonas que se bailan en este municipio nos estaremos viendo en el siguiente video amigos y amigas gracias por visitar este canal no se olviden suscribirse y también dejar su hermoso comentario y su hermoso like muchas gracias Tikshinkama Jilanaka Kuyakanaka